La fábrica de chocolate, los viajes de Gulliver o el mago de Oz son solo algunas de las historias en las que participan enanos o personas de baja estatura, interpretaciones divertidísimas y entrañables, pero siempre como acompañantes de los personajes principales. En cambio, en Hobbit House, ellos son los protagonistas de la película. Se trata de un restaurante filipino inspirado en el Hobbit de Tolkien. Lleva más de 30 años funcionando y gracias a él muchos enanos pueden tener un trabajo estable en Manila. Estamos muy contentos de que exista este restaurante en Manila. Es una gran ayuda para mí y para todos mis compañeros. El fundador de Hobbit House, un estadounidense seguidor de la saga El Señor de los Anillos, pensó que sería una buena forma de ayudar a los enanos y acertó. Eso sí, además de apoyar a estas personas, el restaurante hace las delicias de cualquier curioso. Es la auténtica recreación de una casa Hobbit con pinturas de motivos fantásticos, mobiliario rústico y puerta redonda incluida. Flores de Vill Youtube ¡Va a mi! Ennia Fue